Mami, mami, chula, si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mi Mami, no me digas que no, si sos la yupia del trueno Mami, chula, si te vas por amor y más famoso que el... Bueno, ahora estamos en la plaza principal de Purmamarca Una plaza tradicional acá del pueblo de Purmamarca Y como pueden ver, hay bastantes cosas con el tema de lo autóctono Hay bastantes artesanías, artesanos Una plaza muy tranquila, ahora con muchos turistas Ya está empezando a hacer un poco más de frío Está cerca la noche, pero un lugar muy lindo, muy tranquilo Acá también tenemos lo que son la fuente Los postes esos de piedras Y más allá tenemos una capilla, una iglesia Así que quédense ahí para más videos Acá tenemos la fuente principal de la plaza de Purmamarca Como pueden ver, niños jugando, muchos turistas en el día de hoy Gente que viene a pasear, a recorrer estos espectaculares lugares del norte de Jujuy Allá tenemos la iglesia Los vendedores cartesanos La fuente Tenemos un día muy lindo A pesar de que corre un poco de viento Ahí el sol que de a poco se va ocultando Pero tenemos allá los cerros de siete colores A ver, vamos a ubicarnos acá Y lo podemos ver Estos son los famosos cerros de siete colores Para los que no lo conocen Ya vamos a ir un poco más allá Pero bueno, esto es lo que forma parte del espectacular Purmamarca acá en Jujuy Niños jugando Los juegos que hay acá también Ya vamos a seguir recorriendo Purmamarca en exclusivo para Buena Onda Suscríbanse a mi canal si aún no lo hicieron Para ver más contenidos Les voy a compartir Sobre Jujuy Seguimos acá recorriendo lo que es Purmamarca Bueno, ahí tenemos a los artesanos En la plaza principal Cerros Y bueno, del otro lado también tenemos Lo que es cerros Lo que es el paisaje acá Autóctono, ¿no? De Purmamarca Como pueden ver Acá este es el paseo de los artesanos Bueno, ahora sí podemos observar Lo que es el cerro de siete colores Una maravilla Acá autóctona de Purmamarca De Jujuy Como pueden ver Está ubicado A metros De la plaza principal De acá de Purmamarca Miren lo que es esa vista Acá tenemos una capilla Es una iglesia más que capilla Y bueno Ahí tenemos más de los paisajes De Purmamarca Un poco más De la plaza principal A donde vamos a entrar ahora A recorrer Bueno, está tranquila la plaza Como verán Pueden Ver nuevamente Las esculturas Todo hecho De piedras De arcilla Los chicos Los niños acá jugando Seguimos acá en Purmamarca Como pueden ver A mis espaldas Está el cerro de los siete colores Y vamos a hacer Un pequeño recorrido Por lo que tiene que ver Con las calles Que son tan particulares Acá en Purmamarca Seguimos para Buena onda Quédense ahí Bueno, acá podemos observar El cerro El famoso cerro De los siete colores Como ven Es espectacular Ya está oscureciendo Acá Son cerca de las Siete y media De la noche No Son las Siete de la tarde Pero ya está oscureciendo Bueno, acá Seguimos con Los lugares La gente Podemos ver El famoso cerro De los siete colores Una de las maravillas De Purmamarca Las calles Como verán Son de tierra Las casas Algunas de barro Las veredas De piedra Muy típico De Región Acá tenemos Otro ángulo El cerro De los siete colores En exclusivo Para Buena onda De los siete colores De los siete colores Gracias.